Interpretación. Claramente lo que hizo los Estados Unidos en Cabo Verde cuando interceptaron a Alex en su viaje a ver a los iraníes, en sus intentos de moderar las sanciones horrorosas de Estados Unidos ante Venezuela. Eso fue un acto de piratería. No es poco común, no tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con el lavado de dinero. Simplemente tiene que ver con la continuación de la muerte de la doctrina de Monroe, en donde los Estados Unidos sienten que tienen la capacidad de hacer lo que quieran con otros países. De manera que está en nuestras manos lo que estamos en este panel y todos los demás que estamos afuera. Tenemos que lograr que la verdad llegue afuera para convencer al gobierno, no a la gente, quizás, bueno, parte de los pueblos, algunos de los ciudadanos que, como yo, viven en Inglaterra. Necesitamos ayudarnos a que aprendan y que entiendan, pero principalmente tenemos que convencer al gobierno a que se cambie. Este es uno de los casos más evidentes y principales, vistosos, de una persona inocente que está en prisión simplemente porque no están de acuerdo con él. Esto debería no ser relevante, pero no lo es. El 10 de diciembre voy a estar en la segunda avenida con la protesta por Julian Assange, otro que ha estado encarcelado por los Estados Unidos. Por no ser nada ilegal, él fue encarcelado y probablemente se ha extraditado a Estados Unidos por el gran crimen de decir la verdad. Alex ha estado encarcelado por un gobierno externo, por Acero, haciendo piratería porque estaba haciendo servicio a su gente, a la gente de Venezuela, en su capacidad como un representante diplomático del pueblo venezolano. El crimen de arrestarlo en otro país, que ni siquiera era de los Estados Unidos, ni siquiera de Venezuela, ese crimen es terrible. Y si podemos hacer que llegue algún poquito de luz a esto con este webinario, al menos habremos hecho algo para poco a poco empujar al mundo hacia que tome su propia decisión acerca de qué es lo que quiere hacer con sus propios países soberanos y qué es lo que ellos, los pueblos, quieren como políticas de sus gobiernos. Los Estados Unidos tienen que aprender a pensar en sus propios problemas, esos no son sus problemas. La gente dice que lo que le asusta a los Estados Unidos de Venezuela es que es una revolución bolivariana inspirada en Simón Bolívar y que es un experimento muy valioso de dar el poder al pueblo. Y eso es lo que les da miedo, porque en Estados Unidos tienen miedo a que el pueblo tenga poder. He estado hablando y hablando, realmente no estaba preparado para un discurso, pero Alex, estamos contigo, sólidamente contigo y nos vamos a mantener contigo hasta que salgas de allí. Camila, contigo también y con tus hijos.